Muy buenas a todos chicos, soy Ciu, hoy vamos con un nuevo vídeo, en este caso vamos a hablar de un poco del Sarsotin y dado la suerte de que mi Ranger es full crítico, por lo tanto hacer un test de Estralidad me viene muy, muy bien me rinde muchísimo más que tener la Arron Stone evidentemente, bueno como sabéis Estralidad se ha incrementado en su porcentaje de ataque antes creo que era 350, ahora está en 1.550 y también está basado en nuestro nivel pase por lo tanto para una build de críticos nos va a venir pero que muy, muy bien aquí tenemos una lista de los cambios que Gravity ha añadido, se ha reducido el Delay, el After Cash, el Fix del Variable y también se ha incrementado un poquito el crítico, entonces ¿cuánto porcentaje? no lo sabemos pero bueno, se ha incrementado mucho más, si tienes una build de crítico prácticamente casi el 100% de los golpes que vas a pegar lo vas a pegar con crítico, ¿qué significa crítico para Estralidad? para los que no lo sabéis y aunque supongo que todo el mundo lo sabrá cuando Estralidad hace crítico lo que va a hacer es ignorar tanto la agilidad como, o sea, lo que sería el Doge lo va a ignorar completamente y le vamos a hacer un 20% más de daño, ¿de acuerdo? con respecto al daño natural que si no le pegáramos con crítico por lo tanto Estralidad para una build de críticos es fundamental ahora mismo y tiene un buen DPS con equipo un poquito de reducción de Delay After Cash bueno, no voy a comentar mucho más, lo voy a dejar en unos cuantos cortes de vídeo para que veáis cómo funciona esta vida y os hagáis una idea realmente de si estoy exagerando o no personalmente, para luchas de mobs uno contra uno, incluso en BOE, esta vida para una o un Ranger de crítico es una verdadera pasada chetada al nivel de la build de ARCANON tanto en daño como en DPS repito, para uno contra uno, evidentemente para daño AOE siempre va a ser mejor el ERRORN STORE pero para uno contra uno en build de críticos, que es yo creo que la build más usada actualmente en el ROE desde que el FEAR FRISE pilla crítico es sin duda, sin duda, substrategia espero que os guste, os voy a dejar unos cuantos ejemplos para que veáis cómo me funciona recordad que yo no tengo el mejor equipo para Ranger, pero es bastante decente y os haréis una idea de lo que estoy viviendo si queréis dejar algún comentario de si exagero o no, soy DPS de hecho, espero que os guste y vamos a buscar sus ejemplos hasta luego chicos, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!